No es fácil cinco años resumirlo realmente. Este martes 28 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer los resultados del plan desarrollado durante el quinquenio del presidente Salvador Sánchez Serén. Los logros más importantes en sus ocho áreas estratégicas. Dicho plan estaba enfocado en ocho ejes estratégicos de trabajo, entre los que destacan las relaciones político-diplomático, integración regional, soberanía e integridad territorial, cooperación para el desarrollo, relaciones económicas, ciudadanía en el exterior, derechos humanos y mejora continua. Hasta el día de ayer, 1.688.400.433.75 de cooperación no reembolsable. ¿Qué significa? Confianza en el país, garantías jurídicas en el país, solvencia de nuestro país para haber tenido acceso a esta formidable cooperación. En ese sentido, destaco la solidez de nuestras relaciones y particularmente nuestros compatriotas en casi tres millones fuera de nuestra frontera, pero más de dos millones particularmente en Estados Unidos. Una de las deudas que hereda el nuevo gobierno es la de la migración. Esto luego de que varias caravanas de salvadoreños salieran con rumbo a los Estados Unidos, además de la búsqueda de un nuevo estatus de protección temporal que vence en el mes de enero para los salvadoreños. Enero es un mes crucial para los tepecianos. Hasta ahí ha dictado un tribunal, un plazo para poder resolverse. Así que ese es un desafío, yo diría el más grande, el más próximo que tenemos como país y que yo confío en que la nueva administración le va a dar la debida prioridad.